Ya podemos reclamar nuevos airdrops en los que hemos estado participando, entre ellos tenemos el del airdrop del proyecto de DOP, uno de mis favoritos para este mercado alcista, tenemos también el de la billetera Kepler, ya que hemos estado haciendo staking en la red de Celestia y hemos recibido un nuevo airdrop de la moneda NIM. Además de esto también hemos recibido varios airdrops en la red de Coinbase, son varias memecoins, la verdad que no está mal porque es al final dinero totalmente gratis, también tenemos un nuevo airdrop en la red de Solana, vamos a hacer un pequeño repaso sobre otros protocolos que estamos farmeando dentro de la red de Solana. También veremos un par de promociones que tenemos activas como por ejemplo la de StoreGain con la cual puedes llevar de Bitcoin totalmente gratis, es un evento especial por el Halving que dan 15 días para que suceda este gran evento dentro de la red de Bitcoin. Veremos también una nueva promo que tenemos en BitGet con la cual te puedes llevar 50 dólares totalmente gratis, tenemos también dos launch pools activos para ganar dos criptos totalmente gratis únicamente por hacer staking. Adicionalmente también tenemos un nuevo launchpad en Binance, acaban de anunciarlo prácticamente, no me da tiempo a realizar vídeos individuales, es muchísima información, toda ella bastante valiosa para conseguir todo tipo de criptos gratis, por eso estamos realizando este tipo de vídeo para comprimir toda la información. No me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas, sobre todo que prestes atención porque la información que vamos a compartir en este vídeo es muy interesante. En cualquier caso, si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia, la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. Ahora ya sí, empezamos. Así que bien, lo primero que vamos a hacer es reclamar el token de DOP, ya estuvimos participando en este airdrop y para acceder a esta web para el reclamo tendrás el link abajo en la descripción del vídeo. Muy importante hacerlo siempre de forma segura por los links oficiales. Debemos seleccionar la billetera, en este caso vamos a seleccionar Metamask, nos va a pedir que firmemos esta conexión, le damos a OK, firmamos y volvemos a autorizar. Acto seguido nos aparece esta página en la cual tenemos aquí los tokens pendientes de reclamar. En mi caso tengo esta cantidad, simplemente debo darle al botoncito de reclamar. En este caso va a ser a través de la red de Ethereum, tendremos que pagar las comisiones de Ethereum, pero en cualquier caso merece mucho la pena, puedes buscar cuál es el momento donde sean más económicas, para ello simplemente vas a Etherscan y en la pestaña de Giveaway vas a poder ver cuándo están más económicas, cuando las redes estén menos saturadas. En este caso me va a tocar pagar esta cantidad, es menos de 10 dólares, la verdad que no está mal, le damos a Siguiente y listo, ya tenemos los tokens en nuestra billetera. Si no te aparecen, puedes importar los tokens, para hacerlo es muy fácil, tienes aquí Importar tokens, a continuación le das a Token personalizado y pegas aquí el contrato. Te lo voy a dejar también abajo en la descripción del vídeo. En mi caso me dice que ya se ha agregado, pero simplemente lo pegas y te aparecerá toda la información de las siglas del token, también los decimales, etc. Le das a Siguiente y automáticamente ya lo tendrás agregado a tu billetera, ¿vale? Es realmente muy sencillo. De momento no podemos vender o no podemos comercializar con este token, tendremos que esperar a ver si es listado en algún exchange, ya sea descentralizado o centralizado. Tengo la pequeña esperanza de que vaya a ser listado directamente en Binance, puede ser en algún Launchpad o en algún Launchpool, esto es pura especulación mía, no lo sé, sinceramente, pero si sucede esto es muy probable que el precio del token se dispare descontroladamente, ya que realmente tiene muchas utilidades, especialmente por el tema de la privacidad y el anonimato, algo muy importante en el tema de las transacciones. El siguiente hitro que vamos a reclamar es el de la moneda Zeus, gracias al exchange descentralizado de Júpiter, esto está dentro de la red de Solana, estamos farmeando también otros protocolos, pero vamos a ver cómo podemos reclamarlo. Realmente es muy fácil y para haber calificado debíamos haber estado haciendo staking con la moneda nativa del exchange, también estar votando en las propuestas, en la DAO, etc. Todo esto lo hemos explicado en anteriores vídeos, tenemos diferentes vídeos en el canal y además también vamos actualizando la información a través de nuestro canal y grupo de Telegram, te animo a que te pases por allí porque siempre traemos muchas oportunidades. Aquí tenemos los 10 dólares en la criptomoneda de Zeus, vamos a darle a reclamar y aunque no sea una cantidad descomunal, al final es dinero gratis y todo va sumando. Vamos a darle a confirmar y listo, ya tenemos los 10 tokens Zeus en nuestra billetera. En este caso yo de momento no los voy a vender, voy a ir acumulándolos y voy a ver qué opciones tenemos en diferentes exchanges descentralizados o en pools de liquidez para empezar a generar más dividendos, etc. Adicionalmente estamos participando también en otros airdrops dentro del ecosistema de Solana como por ejemplo el de Margin 5, tenemos por aquí también el de Camino, que todavía no podemos reclamar, pero ya tenemos aquí nuestros puntos y demás. Tenemos también el de Park, el cual ya nos están diciendo aquí que estamos en la sesión 3 para ir acumulando puntos para recibir este airdrop. Todo esto todavía no sabemos las cantidades, pero está confirmado 100%. Tenemos un vídeo en el canal en el cual te explicamos todas estas cuestiones, lo tienes por aquí, eirdrops en Solana, vamos a actualizar este vídeo con mucha más información porque realmente esto no se detiene, es una locura y consideramos que es bastante interesante para capitalizarnos de forma bastante sencilla y sobre todo bastante segura. La siguiente promoción que te traemos se trata de Stormgain, una plataforma con la cual además de poder comprar y vender todo tipo de criptomonedas, también vas a poder minar Bitcoin y tenemos esta promoción para ganar Bitcoin al contado. Te vas a llevar hasta 0.01 Bitcoin totalmente gratis participando en este sorteo. Hace unas semanas ya hicimos este vídeo que te vamos a dejar por aquí arriba en el cual está todo explicado al detalle. Es una promoción especial por el evento del Halving en Bitcoin, un evento muy importante dentro del ecosistema de Bitcoin y para poder participar realmente es muy fácil. Tan solo debes crear una cuenta, verificarla y realizar tu primer depósito de 50 dólares o más en cualquier criptomoneda que esté soportada por la plataforma de Stormgain. En nuestro caso seguimos probándola, estamos aquí con el tema de la minería, con el staking y demás, todo esto está explicado en el vídeo, la verdad es que es una plataforma bastante interesante pero si resides en España vas a necesitar tener un VPN y conectarte a otro país ya que si lo haces directamente desde una IP española no te van a permitir utilizar la plataforma. En nuestro caso lo estamos haciendo conectándonos con NordVPN directamente en Albania. Hemos probado otros países y también nos funciona pero directamente desde España no vas a poder. Por lo tanto para poder utilizarla vas a necesitar tener un VPN. Te recomiendo NordVPN, además tienes 3 meses gratis por registrarte con nuestro enlace, te lo dejamos abajo en la descripción del vídeo y vas a poder empezar a utilizar todas las herramientas que nos ofrece Stormgain. Entre ellas tenemos una que a mí personalmente me gusta mucho que es la minería en la nube con la cual no necesitamos utilizar nuestros recursos de dispositivos, etc. Vas a poder minar Bitcoin sin la necesidad de gastar energía ni absolutamente nada. Es bastante sentido utilizar y vas a poder ir generando Bitcoin de forma totalmente gratis y de forma muy sencilla. Te recomiendo que veas el vídeo completo que hicimos sobre Stormgain ya que está todo explicado de forma súper detallada. Próximamente haremos un nuevo vídeo cuando suceda este evento del halving y tengamos nuevas promociones porque realmente tenemos más información bastante interesante. Seguimos con nueva promoción dentro de Binance ya que tenemos un nuevo launch pool. En este caso se trata de la criptomoneda Saga. Tenemos un total de 4 días para poder farmear esta criptomoneda. Tenemos también los mismos pools FD, USD y BNB, la criptomoneda nativa del exchange de Binance. En nuestro caso ya la estamos farmeando, ya tenemos algunas recompensas que hemos ganado únicamente por hacer staking. Estamos participando prácticamente en todos y cada uno de estos launch pools y la verdad es que son muy rentables. Aquí tenemos ya las recompensas que podemos reclamar, aunque esta moneda todavía no existe en el mercado, pero ya la tendremos directamente en nuestra billetera Sport. Tenemos que esperar a que transcurra esta cuenta atrás para que salga al mercado y de esta forma empiece a cotizar y podamos comprarla, venderla o hacer lo que nosotros queramos con ella. En mi caso estoy participando con 4,06 BNB y la verdad es que voy generando todo tipo de criptomonedas. Si vamos al anterior launch pool que fue listado hace muy pocos días también, la verdad es que no están dando ninguna tregua. Aquí podemos ver las recompensas que me llevé de la criptomoneda ENA, que sinceramente ha tenido un comportamiento muy, muy bueno en el precio. Si vamos a CoinMarketCap podemos analizar este comportamiento. En mi caso me llevé 54 tokens ENA, la verdad es que no está nada mal porque estos tokens los hemos recibido prácticamente de forma totalmente gratis. Aquí la tenemos listada en CoinMarketCap y actualmente está a un dólar. Por lo tanto, 54 dólares que me he llevado totalmente gratis únicamente por delegar mis BNBs en este launch pool de Binance. Sucede lo mismo con todos los anteriores launch pools. La verdad es que están siendo muy, pero muy rentables, especialmente también porque estamos en premercado alcista y esto evidentemente hace que los precios de las criptomonedas estén bastante descontroladas. En cualquier caso, es muy fácil participar. Si no tienes cuenta en Binance, te animo a que la crees. Te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo porque, como te digo, realmente merece mucho la pena. Aquí tenemos todos los anteriores y en todos y cada uno de ellos han sido muy, pero muy rentables. La siguiente promo que te traemos antes de pasar a mostrar los siguientes airdrops que ya podemos reclamar es la de BitGet, en la cual tienes 50 dólares gratis en Bitcoin para nuevos usuarios. En esta ocasión, la promoción también es por el evento del Halving, pero es únicamente para nuevas cuentas. Como siempre, te voy a dejar el link de registro abajo en la descripción del vídeo. Simplemente debes acceder, darle a registrarse ahora en este botoncito. Es importante registrarse en las promociones para, de esta forma, calificar y llevarnos las recompensas. Por ejemplo, en la primera de ellas, te vas a llevar 50 céntimos de dólar en Bitcoin por realizar tu primer depósito neto. Simplemente vienes al botoncito, le das a depositar y listo. A continuación, te vas a llevar un dólar en Bitcoin por realizar volumen de trading. Debes alcanzar un mínimo de 50 dólares. Para ello, simplemente haces el primer depósito de 50 dólares o más. A continuación, compras cualquier moneda, la vuelves a vender y listo. La siguiente, tienes 2 dólares en recompensa por llegar a 1.000 dólares de volumen de trading. También es súper fácil. Y aquí tienes todas y cada una de estas tareas que debes ir cumpliendo para llevarte estos 50 dólares totalmente gratis. Si tienes dudas al respecto sobre BitGet, tenemos un vídeo muy bien detallado. La verdad, en el cual tienes una guía práctica para crear la cuenta, para verificarla, para el tema de seguridad, configuración de seguridad, también depositar, tradear, retirar, etc. Lo tienes todo por marcas de tiempo para que lo tengas de forma cómoda y puedas acceder directamente a la parte específica del vídeo que tú necesites. Además de esto, también tenemos directamente en la pestaña de Earn, aquí dentro en Launchpool, dos nuevos Launchpools que están activos. El primero de ellos es el de la criptomoneda ENA, el que estuvimos participando en el exchange de Binance y puedes ganarlo de forma totalmente gratis. Puedes llevarte esta criptomoneda haciendo staking con el BGB o con el USD. El BGB es la criptomoneda nativa del propio BitGet y por otro lado tienes este dólar estable. En mi caso estoy haciendo staking en la moneda de Dove porque esta ya la conseguí directamente en Binance y me interesa conseguir bastante esta moneda. Todavía quedan 5 días y 9 horas para llevárnosla y en el caso de ENA quedan 6 días y 6 horas. Prácticamente es dinero totalmente gratis únicamente por estar haciendo staking. En mi caso tengo unos 2.000 y pico tokens BGB los cuales me van generando esta criptomoneda de forma totalmente gratis y si te muestro mi billetera de spot puedes ver que tengo muchas otras criptomonedas que básicamente he conseguido también de forma gratis haciendo diferentes tareas dentro del exchange. Por ejemplo tenemos la de Zeta que también estaba dentro del Launch Pool tenemos la de GPT, tenemos la de MUBI, etc. Hay muchas de estas criptomonedas que hemos ganado totalmente gratis únicamente por hacer staking. En el caso de Dove, aquí la tenemos. En estos últimos días ya me ha generado unos 11 dólares únicamente por tener ahí delegados mis BGBs. Realmente merece mucho la pena especialmente ahora que estamos en mercado prealcista hay muchas y muy buenas oportunidades para capitalizarnos de forma sin riesgos o con muy bajo riesgo y bastante sencillo. Ya para ir finalizando tenemos también el airdrop de Wormhole en el cual puede que hayas calificado tenemos diferentes opciones para verificar nuestras billeteras todo tipo de distintas redes. Por ejemplo tenemos Solana tenemos EVM que básicamente es Metamask tenemos también la de Sui Terra, la anterior Terra la que tuvo el gran colapso. En este caso yo tengo una billetera la cual tenía activa hace aproximadamente 3 años más o menos 3-4 años lo que pasa es que ahora mismo no tengo las claves privadas conmigo ya que estoy viajando por Asia y no dispongo de estas claves. Voy a ver si puedo conseguirlas para poder conectarla porque estoy seguro de que con esta billetera he calificado. En cualquier caso te voy a dejar también este link abajo en la descripción del vídeo para que puedas verificar si has utilizado el bridge de Wormhole, etc. Es muy probable que hayas calificado y ya puedes retirar estos tokens. Y ahora ya sí para ir finalizando el vídeo tenemos dos nuevos airdrops que hemos recibido por utilizar la red de Coinbase esta red llevamos bastante tiempo utilizándola y la verdad que en bastantes billeteras porque es muy económica en el tema de las transacciones o más bien de las comisiones. Por lo tanto en mi caso personal he calificado en bastantes billeteras ya que tengo unas cuantas tanto en la de Coinbase Earn en la que vamos recibiendo recompensas la billetera oficial que realmente tengo varias de estas billeteras y también en diferentes de Metamask en las cuales he estado interoperando por distintas redes puentes, etc. Te recomiendo que vayas verificándolas te voy a dejar toda la información abajo tanto en la web oficial de Tobi y también la de Doge NFT ¿vale? Estas dos son oficiales del propio Coinbase y la verdad que tienen valor y las podemos vender no es nada del otro mundo pero al haber calificado en diferentes billeteras pues la verdad es que no está nada mal la recompensa que nos estamos llevando. Para venderlas de forma segura sin caer en estafas muy importante porque pueden vaciar tus billeteras te recomiendo que utilices SushiSwap o el exchange descentralizado en el cual vas a poder ver qué cantidad tienes de estas monedas aunque también te voy a dejar los contratos abajo en la descripción del vídeo para que puedas agregarlos directamente a tu billetera de Metamask a la de Coinbase o a la que hayas utilizado. Por ejemplo aquí tenemos The Doge NFT en el cual tenemos 324 tokens yo de momento estos no los voy a vender los tengo calificados en varias billeteras como ya te he dicho pero voy a esperar un poco a que se vuelva más loco el mercado para venderlas porque es muy probable que tengan alguna explosión pero ya puedes ir importándolas a tus billeteras para ver lo que tienes de estas recompensas simplemente le das a token personalizado aquí pegas la dirección del contrato la cual te dejaré abajo en la descripción del vídeo y ya te aparecerá directamente en tu billetera de Metamask los tokens Dogecoin que hayas recibido o también los TOI ¿vale? Puedes ir probando las diferentes cuentas con las cuales hayas estado interactuando por ejemplo en mi caso tengo unas cuantas pero también tengo la billetera de Metamask en Chrome o también en Firefox por lo tanto ya te digo que he calificado en varias de estas billeteras y son recompensas al final que nos vamos a llevar totalmente gratis únicamente por haber estado aquí hace unos meses y haber estado interactuando no conozco exactamente los requisitos para calificar pero en cualquier caso tampoco quiero preocuparme mucho simplemente tenemos las monedas y podemos hacer lo que nosotros queramos con ellas poco más que añadir de momento lo vamos a dejar en este punto espero que te haya gustado y servido esta información actualmente estoy viajando por Hong Kong la verdad es que me ha sido un poco difícil estas últimas semanas grabar vídeos pero a partir de el lunes estamos ya otra vez en calma en estabilidad para poder seguir creando contenido ya que realmente hay muchas oportunidades muy buenas las cuales quiero compartir con toda la comunidad ahora ya sí me despido espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un super like si eres nuevo no te cuesta nada suscribirte de verdad que es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo y ahora ya sí espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!